qué tal mi nombre es Héctor de León y este vídeo va a tratar sobre task y su método when all el día de ayer hice un vídeo de programación paralela y utilizamos algo que se llama parallel pero es una clase también para hacer métodos asíncronos es decir que estén funcionando manera paralela en este caso when all funciona no tanto como es parecido a lo que es pero no es igual la diferencia que tiene bueno es que te permite hacer una espera de que termine todos esos procesos y parecería que es igual pero la ventaja que tienes es que puedes hacer métodos diferentes es decir en el cuando utilizas parallel.forish utilizas el mismo la misma función el mismo código de ejecución por cada por cada iteración pero en el caso de when all lo que pasa aquí es que puedes tener métodos diferentes códigos diferentes entonces aquí el punto es a lo mejor tienes que hacer hacer una aplicación en la cual tienes que notificarle a la por ejemplo estamos haciendo un back-end el back-end se registra al usuario tienes que mandar un correo electrónico al correo que se ha registrado tienes que mandar la aplicación push tienes que guardar la base de datos tres procesos diferentes a lo mejor lo quieres hacer en paralelo estos tres procesos diferentes los puedes encolar con task como hilos pero como te aseguras que hayan terminado los tres es decir decir yo quiero hacer me enviar la respuesta al móvil o al cliente que me ejecutó pero hasta que hayan terminado estos tres procesos para eso existe cuando todos en español y bueno lo primero que vamos a hacer es voy a hacer tres métodos obviamente esto es un curso bueno es un vídeo en el cual voy a explicar cómo funciona muy sencillo vamos a quitar esto la mierda vamos a hacer asíncrono el main y otra cosa estamos utilizando punto net por es decir cuando estamos utilizando este tipo de cosas estas clases estas existen tanto para punto net framework y punto net core entonces a veces cuando yo hago los vídeos que dicen ahí es que porque no es por es que es lo mismo o sea en este tipo de vídeos siempre por eso especificando el título que se maneja de la misma forma entonces es lo que tiende a ser punto net core para hacer ser igual nada más multiplataforma bien entonces vamos a hacer un ejemplo con task punto web para eso vamos a hacer una lista de tareas tenemos que agregar el la librería de hilos porque no la trae como es punto net core no la trae por defecto y también obviamente nos falta la lista en la librería que tiene las listas que es generis bueno y ahora si tenemos una lista de tareas estas tareas de esta lista pues no tiene nada ahora vamos a agregar tareas que se hagan de esta lista muy fácil vamos a crearlas con task lct task.add y ahí dentro vamos a crear un task.rout y simplemente vamos a simular sin procesos no aquí vamos a simular por ejemplo esto es el de aquí abajo y me faltaron los paréntesis de lambda entonces aquí yo puedo poner simular no no va a ser la programación de lo que había dicho por ejemplo en un correo no este vídeo trata más bien de cómo funciona task vamos a poner enviando correo y vamos a poner un grid creo que lo tiene también este vamos a simular el tiempo punto slip me está fallando falta el tiempo cuánto segundo bien entonces aquí vamos a poner una tarea la cual se va a ejecutar al momento que se agrega desde el momento que se agrega esta tarea está ejecutándose esto igual no puede haber creado creándolo de aquí poniendo task es igual a task etcétera pero también es otra forma de hacerlo y haciendo uso de lambda agregamos la función en tiempo de bueno no es en tiempo de ejecución pero es una función que no tiene nombre es un pedazo de código que se ejecuta sincronamente yo quiero hacer otro código voy a copiarme este voy a pegarlo aquí entonces está agregando este pedazo de código a lo que viene siendo el la lista de tareas entonces aquí vamos a hacerla enviando notificación y enviar la notificación y por último supongamos que vamos a hacer también el proceso de guardado en base de datos y aquí vamos a ponerle que dura tres segundos bien entonces estos procesos al momento que se agregan a la lista la lista de task estos procesos son ejecutados en paralelo al momento que se crea aquí se crea un hilo aquí se crea otro y aquí se crea otro ahora si yo quiero cerciorarme que estos procesos han terminado es decir este va a durar tres segundos este va a durar dos segundos va a durar un segundo pero cuando hacemos las solicitudes a servicios a servidores etcétera no sabemos cuánto vaya a durar pero si yo quiero cerciorarme de hacer algo cuando esto termine tengo que hacerlo con when all task.when all y when all recibe una lista entonces la lista es las tareas que tenemos ahí arriba entonces es cuando termine esta lista haremos un proceso haremos algo entonces y aquí vamos a poner otro y para cerciorar que estas tareas se van a hacer aquí un detenido de todo el proceso siguiente para aquí abajo para cerciorarnos que estas tareas hayan terminado tenemos que hacer un objeto tipo task vamos a llamarla o task es igual a esto entonces este objeto recibe la instrucción de esperar hasta que todo esto haya terminado recuerden cada proceso que está dentro del código cada roll es un hilo otro hilo otro hilo entonces están se están representando tres hilos los cuales pueden terminar en diferente tiempo entonces lo que cercioramos aquí es decir ok tengo una colección de hilos que están empaquetadas y esta va va a funcionar va a detenerse hasta que terminen todos estos procesos y hasta que terminen vamos a hacer algo pero es importante que ese algo espere entonces tenemos que poner o task punto wait y de esta manera ya esto lo detenemos hasta que esto el proceso entonces para nosotros ya sería el proceso el flujo de este modelo de negocio terminado entonces procedemos a hacer algo en este caso vamos a describir simplemente se ha terminado todo entonces para cerciorarnos realmente haya terminado hay un atributo que tiene el objeto que tenemos aquí task que todas las tareas tienen se llama o task task si nunca han utilizado task viene siendo el sustituto de treat bien la ventaja de task es que tiene muchísimas más cosas pues puedes manejarlo más los procesos más fácil entonces aquí vamos a poner task.status y hay una clase llamada task.status punto uy punto es una constante y así podemos cerciorarnos que haya terminado todo la ventaja también de esto es que también hay una hay una manera de ver si esto fallo si alguno de esos procesos internos fallaron entonces aquí vamos a ponerle algo fallo y dentro del if igual hay un status para eso es la ventaja de esto de start task task.status punto fail failed ahí está falta un igual entonces de esta manera podemos controlar que todos los procesos de una tarea se hayan realizado es decir se hayan terminado este ya terminó pero estos estos dos no ok esperamos hasta que terminen todos ya terminó este pero este todavía no ok esperamos por último ya termina esto y ok continúa el flujo del system software vamos a probar nada más aquí abajo voy a poner un debug y el otro no vamos a ver que es y ya nada más lo que hice fue editar el async que tenía aquí arriba bueno en este caso para el ejemplo no importa si mi main no es asíncrono entonces ya tenemos esto vamos a ejecutarlo nada más aquí voy a poner este terminal preso de guardado si no se va a salir el mismo acá abajo vamos a correrlo y deberían ir saliendo asincronamente en paralelo los procesos ahí están saliendo uno a uno y al final obviamente va a salir en ese término todo el proceso que es el de guardar base de datos vamos a hacerlo vamos a hacerlo primero el de enviar un correo guarda base de datos otro termina ya se ha terminado enviado un correo me ha notificado el de la base de datos estamos esperando 10 segundos y todavía no sigue la línea siguiente porque es wait entonces con eso nos ayudamos hasta que termine este proceso los tres procesos los tres procesos hacemos algo posterior el wait es como asegura que terminan estos procesos si no pues no continuamos si hay un error o sea puedes manejarlo si hay un error de los tres de alguno de los tres procesos ya va a terminar yo creo que ya pasaron 10 segundos si puse 10 no puse 100 si son 10 si lo que había pasado había sido una palabra bien prácticamente como le di click estaba esperando que escribiera el proceso voy a cerrarlo voy a ejecutarlo de nuevo y ahora si tiene que funcionar no voy a tocarlo ahí está están los procesos ejecutándose ya en paralelo ahí está guardar en base de datos obviamente está estándola guardar en base de datos no va a dar click tienen que pasar los 10 segundos ya vamos 5 6 7 ahí está ya terminó entonces si se fijan lo interesante de esto es que podemos hacer procesos que se estén ejecutando y cerciorar que eso sea el momento que terminan todos los procesos hagamos algo posterior a esto entonces espero les haya gustado el video yo soy Héctor de León esto fue el método when all para manipular esperar que varios hilos terminen su trabajo gracias por ver el video y hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.